Buenas, estamos en Alfara, en enero, con temperaturas bajo cero y vamos a ver si movemos alguna truchilla, que va a estar complicado, pero bueno, habré que intentarlo, va a ser un reto. Voy a empezar con dos perdigones, olivas, brillantes, llamativos y a ver si movemos alguna. Aquí está, la primera, después de muchos rances, a ver si la sacamos, que se me han soltado ya dos. Están muy duras. Supongo yo que picarán mejor luego a mediodía. Vamos, como las últimas veces, hoy no están ni de coña. A ver si somos capaces de sacarla, por lo menos que la toque. Ahora estoy con pelos, con ninjas de pelo. Las he cambiado, pero vamos, las otras dos que se me han soltado han sido perdigones. Las otras no eran muy grandes. Una era así como esta, de unos 40 cm y la otra era de 30 cm. A ver si seguimos allá del peregrino y romper el peregrino. Vamos a ver si hay tomas de ROI. Vamos, vamos a ver si hay que terminar un poco. Alright, vamos, 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 vamos. A ver si hay que tirar por siempre un poco de agua. O sea, no va a hablar de ahí, vamos, vamos. Bueno, pues ya las vemos hoy. Otra, joder, parece que lo hacen a puesta, al segundo lance, las dos seguidas, y he tirado por lo menos cien veces, y no clava ni una, y nos ha picado una. Otra, toda seguida. Pero esa maldita. No, 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 no. Me han partido ya tres. Esta es la cuarta. A ver si la saco, joder. Oye, se han activado en un momento. Están ahí como locas. Todas en el mismo sitio. A ver si quiere salir esta. No me hace río como las otras. No me hace nada. Me da un pachada que abrón de ahí, no me acho. No me tiene un placer ya. ¡Suscríbete! ¡Joder! Por fin la tenemos, macho gorrerito, ¿eh? ¡Vaya bicha! ¡Setientos centímetros! ¡Joder! ¡Qué gordas están aquí, la madre que nos parió! ¡Hala! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Joder! ¿Cómo cabecillean estas para abajo? ¡La madre que las parió! ¡Cómo aprieta! ¡Vaya tabú! ¡A ver si me entra la sacadera! Al intentar desanzolar la marrota hasta la sacadera Me cago en 10, es que no entra Ya me puedo comprar otra más grande Para venir a estos sitios ¡La madre que me parió! Me va un papa a la mano, pero... ¡Madrecita! ¡Qué bicharraca! ¡Si es más larga que mi brazo! ¡Bicharraca! ¡Vaya bicharraca! ¡Vaya bicharraca! ¡Vaya bicharraca! ¡Vaya bicharraca! ¡Vaya bicharraca! ¡Pues si que le ha molestado que la pinche! ¡Vaya bicharraca! ¡Vaya bicharraca! ¡Vaya bicharraca! ¡Vaya bicharraca! Cada vez está el día... Más cerrado, eh! ¡Joder! ¡No se ven ni los peces! Bueno, bueno, ahí está ¡Vaya bicharraca! ¿Qué se ha tomado esta? ¡Vaya bicharraca! ¡Joder! ¡No, me voy! ¡No, no, no! ¡Vaya bicharraca! ¡Vamos! ¡Vamos! Es súper mal de sacana, que con la corrompida es complicado. Es complicado. ¡Vamos! ¡Vamos! He visto que se están cebando ahí unas truchas y he puesto la seca rápido a ver si soy capaz de trincar alguna. Un poco más arriba. ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mírala ahí! ¡Ahí está! Es que como la seca, no hay nada, ¿eh? Vaya gozada. Y con estos bicharracos, más todavía. Los buenos es que siguen ahí, que no se han... Que no se han asustado. ¡Ahí va! ¡Está loco! ¡Vaya! ¡Para recudir y se mueren como loco! ¡Vaya! Este ya está calzado. Yo creo que voy a tirar de ella. ¡Y tú no hace la dona! ¡Vaya! 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 ¡Aquí está! ¿Sentía o no falla? ¿Sentía o no falla? El personal ha sacado, que se me ha acabado la memoria y la ha cambiado ahora. La seca. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Aquí, una clasión con un acentor mes, un espectáculo. La que se lleva es 4, pero la que se lleva sube. Venga. 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 Venga.